¡Abre los ojos, Kakaroto! ¡Yo no soy Kakaroto! ¡Yo soy Goku! ¡Yahora! ¡No pienso en el húbate, por favor! Voy a acabar contigo. ¡Caño! ¡Esta no puede ser una verdadera pelea! ¡No puede ser! ¡Caño, ¿qué es? ¡Abre los ojos, Kakaroto! ¡Abre los ojos, Kakaroto! ¡Abre los ojos, Kakaroto! ¡Abre los ojos, Kakaroto! ¡Caño, Kakaroto! ¡Ahora, Mik! ¡No te daré lo que te me hagas! ¡La energía de toda la mierda se ha reunido! ¡No! ¡Te lo regreso! ¡No! 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 Creo que es hora de jugar con ustedes. ¡Te mostraré! ¡Estorba! ¡No! ¡No! ¡Te crees muy fuerte! ¡Estorba! Así está mucho mejor ¡Mi turba! ¡No me hagas rey, por favor! ¡No me hagas rey, por favor! ¡Ahora mismo te daré lo que te vienes! ¡Yo me encargaré! ¡No me hagas rey, por favor! ¡Te mostraré mi vertidero por él! ¡No me hagas rey! ¡No me hagas rey! ¡No me hagas rey! ¡No me hagas rey! ¡La energía de toda la tierra se ha delgido! ¡Toma! ¡No me hagas rey! Lo sospechaba, es un debilucho. ¡No me hagas rey! ¡No me hagas rey! ¡No me hagas rey! ¡No me hagas rey!